Para buscar empleo, tradicionalmente lo primero es escribir el currículum, pero ¿cómo demostrar en él la buena expresión o el dominio del inglés? Hay otra manera de hacerlo, es esta, el videocurrículum. Hola, mi nombre es Álvaro García, tengo 25 años y esta es la presentación de mi videocurrículum. Es una nueva oportunidad, una nueva forma de yo mostrar a lo mejor mis actitudes, mi conocimiento, mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Hola, soy Manuela Patricio, tripulante de cabina de pasajeros, como popularmente conocemos, azafata de vuelo. Soy graduada en turismo y hablo tres idiomas, English, French and Deutsch. Y mejor que mil palabras, una imagen. Bien lo saben estos estudiantes de marketing de la Universidad de Cádiz, que acaban de fundar una plataforma de empleo en la que los currículums son solo audiovisuales. Puedes perfectamente mostrar tus dotes de comunicación, tu expresión, la imagen, que también es muy importante para muchos tipos de empleo, la imagen, la apariencia que tengas, la forma. No hace falta ser actor realmente para grabar tu videocurrículum, simplemente sacar todo lo que tienes de ti y venderte de la mejor forma que puedas. Ahora mismo buscar empleo es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Así que hay que llamar la atención de las compañías. La pregunta es ¿cómo? Álvaro es graduado en Administración y Dirección de Empresas y está en paro. Soy una persona proactiva, que le gusta mucho relacionarse. Para quienes buscan trabajo, el uso de esta plataforma es gratuito. Son las empresas las que pagan por acceder a los vídeos. Si lo necesitan, VideoVitae selecciona perfiles de candidatos. Es la aventura de estos dos jóvenes emprendedores. Tuvieron una idea, un sueño y apostaron por él. ¿Lo ha grabado de una forma original o ha grabado algo sencillo? La verdad. Gracias. Gracias.